La alianza electoral de fuerzas emergentes en contra del bipartidismo. Yo creo que la única manera en que podemos nosotros sacudirnos de estos malos gobiernos que hemos tenido tanto de unos como de otros, es a través de una sólida alianza de partidos políticos emergentes, que podamos postular a candidatos ciudadanos, no a los políticos de siempre, candidatos ciudadanos, y que a través de esas candidaturas por fin sacudirnos del bipartidismo que vivimos en el Estado. Baja California es el Estado lamentablemente con mayores índices de abstención y ahora de voto nulo. Y creemos también que la abstención en Baja California histórica es un rechazo al bipartidismo. Pero que cuando los partidos políticos tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, respetuosamente lo digo, no por las posiciones, ni por los nombres, sino por el proyecto. Y un proyecto de transformación estatal y de los municipios, entonces ya vendrán los candidatos ciudadanos, pero primero hay que ponernos de acuerdo en el proyecto. Entonces sí estamos tendiendo ya fuentes en los partidos políticos, si quieren llamar al chico, o le dije a María Mergentes, para tratar de consolidar una alianza electoral de cara al 2016. Entonces, bueno, esta es, digamos, la perspectiva que tenemos hacia el año que viene. Esto es más o menos la visión que tengo de la elección 2015. Y si me permite nada más les pediría de su tiempo cuatro minutos para hacer algunas reflexiones acerca de la posibilidad que tienen los candidatos independientes en el Estado y a los que nosotros les decimos que pueden confiar en el encuentro social como una plataforma para que a través de encuentro social ellos puedan aspirar a cargos públicos. Porque lo que estamos viendo es que los candidatos independientes pueden chocar entre ellos mismos y hacerse daño. Si ellos no se ponen de acuerdo y surgen varios candidatos independientes, lo más posible, lo más probable es que se atomice la votación y que terminen ganando los mismos de siempre. Yo estoy segurísimo de que los partidos políticos permitieron la creación de nuevos partidos políticos en el Estado, dos más, para atomizar la votación. Es probable que para el próximo proceso electoral haya hasta 15 logos en la boleta electoral. 15. Y va a ser una... De ser así, sería histórico para Baja California el que los electores vayan a las urnas y reciban una papeleta con 15 logos electorales. Van a ser muchísimas opciones políticas y si la gente empieza a cruzar su voto por las múltiples fuerzas políticas es probable que se vayan muchos por no conservar el registro, que los independientes no puedan ganar y que triunfen los mismos de siempre. A través del voto duro, o sea, sus 10 le ganan a los otros 8, ¿no? O sea, poquitos le ganan a otros poquitos. Y hoy estamos teniendo gobernantes que llegan a gobernar el Estado con el 17% del padrón. En el caso de las diputaciones federales, hubo candidatos a diputados federales que ganaron su distrito con el 8% del padrón. Y eso lo que genera es una escasa legitimidad para gobernar. O sea, ¿cómo puedes gobernar tú con el 83% de los electores en contra tuya, que no votaron por ti? ¿Cómo puedes tú pretender realizar acciones en tu distrito cuando el 92% de los electores de ese distrito no votaron por ti? Yo diría acciones de legitimación. La primera es la transparencia, la segunda la honestidad y la tercera es la congruencia. Pero no lo hacen. Son franzas, opacos y cínicos. Y si había 92% de gente que no votó por ellos, agárrense. Porque a lo largo de su gestión se van echando más enemigos. Y por eso...